Cuando en materia de política se cree haber visto y escuchado todo, aparece un alcalde miamense con la vista puesta en su reelección que apela a mentiras mil veces cacareadas y nunca demostradas en busca de avivar aún más la llama del odio en ese territorio, complacer a sus votantes y tal vez ganarse otros para escalar en el escenario político del país, o simplemente montarse en la misma cuerda de engaños y manipulaciones tan lamentablemente de moda por estos días. Suárez acusa a Cuba de narcotráfico cuando todo el mundo sabe que su país es el mayor receptor de drogas del mundo. Vuelve sobre el tema del terrorismo de Estado y la lista unilateral de la nación norteña una mentira usada como justificación para la imposición de sanciones contra nuestro país. Regresa al discurso de guerra fría, el miedo al comunismo y la supuesta exportación de nuestro sistema social como si desconociera que el gobierno cubano aboga por el respeto a la diversidad y lo ha hecho por años en múltiples escenarios internacionales. Pero Suárez no quedó ahí. Defiende la necesidad de intervención militar en Cuba. No hace falta recordar el destrozo que han provocado las intervenciones militares estadounidenses en el mundo. No hace falta hablar de las miles de vidas de civiles perdidas en esas intervenciones, de los horrores de la guerra y las huellas que deja en la memoria de los pueblos. Desde Estados Unidos, el alcalde de Miami habla de intervención como si no fueran humanos todos los cubanos que morirían, como si las bombas distinguieran entre posiciones políticas, edades, sexos o credos. Creo que las personas de Miami están extremadamente frustradas y quieren asegurar que la administración Biden está mirando todas las opciones. Cuando Suárez habla de la frustrada gente de Miami, no habla de los miles de cubanos que allí reclaman puentes de amor, aún frente a amenazas y agresiones. No se refiere a los que ahora mismo caminan hacia Washington pidiendo el fin del bloqueo, ni mucho menos representa a los que votaron por la actual administración con la esperanza de que con Biden las relaciones entre ambos países tomaran un rumbo diferente al que impuso Donald Trump. El alcalde habla en nombre de una minoría cegada por el odio que no entiende ni tiene planes de aceptar nada relacionado con el diálogo o la negociación. Cuando veas las imágenes y escuchas a las personas en Cuba, no van a ir ahí y deciden los Estados Unidos, no van a ir ahí y dicen que se levanta el embargo. Y ellos entienden que no es la culpa de los Estados Unidos. Es muy fácil demonizar los Estados Unidos. Cuba puede negociar con cualquier país en el mundo que quiere, y tiene un régimen totalitario comunista que ha completamente fallido sus ciudadanos. No tiene nada que ver con el embargo de los Estados Unidos. Suárez tiene más de 40 años, pero en sus palabras parece indicar que descubrió Cuba, sus pedidos e intereses el 11 de julio pasado. El alcalde de Miami nunca ha escuchado las masivas manifestaciones que en este país han exigido el fin del bloqueo por décadas, ni el reclamo internacional que por 29 veces consecutivas pide en la ONU el fin de esa política. Francis Suárez hace como si no conociera el carácter extraterritorial del cerco, la imposibilidad de negociar normalmente con otras naciones, empresas, bancos, parece que nunca escuchó de la persecución a navieras cargadas de combustible a Cuba, ni hablar de las más de 240 medidas tomadas durante la administración de Trump en busca de estrangular la economía cubana. En el contexto actual, es difícil aspirar que un político miamense esté 100% de acuerdo con el sistema social cubano, pero el apego a la verdad y la objetividad no deberían estar sujetos a aspiraciones políticas ni oportunismos temporales. Más, cuando tirar de la soga, aprieta cada vez más el cuello del pueblo cubano, esos que Suárez asegura defender. Junior Smith Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.